Ya ha transcurrido un buen tiempo desde que Luffy saliera victorioso de su enfrentamiento con Kaido, el cual de lejos ha sido el que más ha hecho aumentar su nivel de poder. Recordemos que para poder vencerle en el arco de Wano requirió de tres power-ups, el uso avanzado de su haki de armamento, el uso avanzado de su haki del conquistador y el despertar de su fruta. Sin embargo, el Luffy que agrupó todo eso en aquel entonces está lejos de ser el más poderoso visto hasta ahora, ya que posterior a Wano nuestro protagonista ha tenido varios enfrentamientos que le han hecho aumentar su poder usando más inteligentemente todas sus habilidades. Y de esto hablaremos en este video. ¿Qué tan poderoso es Luffy ahora luego de derrotar a Kaido? Descúbrelo ya mismo, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Empecemos con literalmente el primer enfrentamiento que tuvo Luffy luego de derrotar a Kaido. Y ese no es otro que el 1 vs 1 que tuvo contra Rob Luchi al principio del arco de Egghead. Puede que a mucha gente esta pelea no le haya gustado por aquello de que Oda volvió a meter a Luchi en la trama y todo se siente como que con calzador, cosa con la que podría estar más o menos de acuerdo debido al power-up desproporcionado que tuvo que darle para que volviera a estar en el nivel de poder en el que se encuentra. Pero eso realmente no es tan importante para este video, ya que aquí evaluaremos lo demostrado por Luffy en cuanto a su progresión. Y la verdad es que gracias a esta pelea sí que pudimos ver una evolución un tanto interesante respecto a lo visto anteriormente. En el caso de su pelea con Kaido, Luffy usó su despertar para tres cosas. La primera fue para afectarse a sí mismo y así poder mitigar un poco el daño que recibió por Kaido, moldeando así su cuerpo para que los golpes no fueran tan brutales. Luego también la usaba para afectar el entorno haciendo que el suelo rebotara y así potenciar su movilidad, vamos, que usaba el piso como trampolín para desplazarse más rápido. Y por último también aplicaba dicho despertar en el cuerpo del enemigo, en este caso el de Kaido, para potenciar el daño que hacía, como vimos cuando les tiró la cabeza de un puñetazo. No obstante, ahora en Egghead contra Rob Luchi vimos que se le ocurrió combinar el afectar el entorno para golpear al enemigo, ya que le pegó un puñetazo al piso para golpear a Luchi desde el suelo, dejándole completamente descolocado, ya que este no esperaba que el golpe le llegara desde el piso, siendo este un recurso bastante interesante que ahora puede emplear el protagonista en sus enfrentamientos para desconcertar a sus enemigos. Con esto queda en evidencia que Luffy poco a poco va mejorando en el uso de su quinta marcha aplicando su propia imaginación para luchar, cosa que seguiremos viendo más adelante en el video. Por otro lado también está el caso de que, al haber usado su quinta marcha en este enfrentamiento, además de generar molestias en los espectadores porque sobraba para derrotar a Luchi, también pudo aprender más respecto a sus propios límites en el combate. En un principio contra Kaido, Luffy no era capaz de percibir cuánto se agotaba su energía, y aquí pasó algo más o menos parecido, ya que aquí corrió con la suerte de que la quinta marcha le duró hasta más o menos luego de que le pusiera fin a la pelea derrotando al gato mañoso, y esto le servirá también para más adelante, así que continuemos con su siguiente pelea. Bien, antes de hablar de la pelea de Luffy contra Kizaru me gustaría aclarar un punto, recientemente Oda nos dio a entender que el almirante fue quien le dio la comida al Junko para que se recuperara luego de que su pelea finalizara, esto lo pudimos ver en un SBS que les estaré dejando por aquí, demostrándose así que Kizaru realmente no tenía intenciones de cumplir con su objetivo de liquidar a Vegapunk, al final lo acabó haciendo, sí, pero debido a que no tenía una voluntad real por realizar esta tarea no estaba dando su 100% en el combate. Por otro lado también debemos tener presente que la propia misión de no dañar Punk Records fue un limitante para él, ya que no pudo pelear con total libertad, y ahora que tenemos presente esto, aunque les duela a los que forman parte de la agenda de los almirantes, también hay que tener en cuenta que Luffy estuvo nerfeado por el propio guión, ya que la quinta marcha duró considerablemente menos tiempo estando activa de lo normal, curioso, ¿no creen? Es como si Oda se hubiera aprovechado de la ambigüedad de la duración de la misma para hacer que la trama fuera por donde el guión lo requería, es decir que Luffy no se pudiera enfrentar a su siguiente enemigo en ese momento puntual, pero bueno, ahora que sabemos que ninguno de los dos podría dar su 100%, hablemos de la pelea en sí misma. Existen varias cositas interesantes que demostró Luffy, la primera de ellas es que pudo seguirle el ritmo a un personaje que es extremadamente incómodo de enfrentar, como ya sabrán Kizaru tiene la fruta de la luz, y esto hace que en teoría sea el personaje más rápido de la historia por el simple funcionamiento de sus habilidades, y a pesar de esto Luffy pudo seguirle el ritmo e incluso llegar a tomarle por desprevenido en momentos puntuales, cosa que nos da a entender que sí que es capaz de pelear contra enemigos de primer nivel, y no solo contra un cornudo borracho que se deja pegar porque es masoquista. Por otro lado, en el apartado de resistencias Luffy me dejó gratamente impresionado, ya que este llegó a recibir daño elemental proveniente del almirante, puesto que le generó daños internos con su rayo de luz, y a pesar de esto Luffy pudo tanqueárselos y seguir con la pelea sin mucho problema. Antes contra Kaido vimos como un bolo brit le ocasionó un suficiente daño como para dejarle completamente chamuscado, pero ahora el factor de resistencia parece haber aumentado, aunque sea un poco contra Kizaru. Dicho lo cual, antes había mencionado de que con Luchi tuvo suerte de que su quinta marcha le duró poco más del final de esa pelea, aunque bueno, todos sabemos que igual le hubiera podido ganar sin la quinta marcha, pero ustedes me entienden. Pero ahora contra el almirante, el sombrero de paja fue capaz de gestionar la energía que le permitía tener ese power up activo hasta que le derrotó. Es decir, Luffy llegó a sentir que se le estaba acabando el tiempo, y antes de que se le hiciera demasiado tarde, pudo concluir el enfrentamiento de la forma más favorable que tenía en ese momento, a pesar de que el guión le perjudicara, haciendo que la quinta marcha durara menos de lo normal. Gracias a esto podemos dar por hecho que hubo una evolución, puesto que donde antes no sabía hasta qué punto le llegaría la quinta marcha, dejándole vendido en las peleas, ahora sí que lograba percibir esa duración y actuar en consecuencia. Pero ya que hablamos del cierre de esta pelea, debemos mencionar también al golpe con el que esta tuvo su punto final, el Star Gang, el cual es un puñetazo extremadamente potente dirigido directamente a la cabeza del enemigo, que encima aplica el efecto de la quinta marcha en el cuerpo de su receptor, potenciándose aún más el daño. Este probablemente sea de momento el segundo ataque más poderoso de Luffy, solamente por detrás del Bashran Gang, que usó para derrotar a Kaido, y con él se nos indica que ahora el protagonista tendría un abanico mucho más amplio de técnicas que le servirán, más o menos según el contexto de la situación en la que se emplee. Vamos, que en general Luffy demostró haber mejorado bastante respecto a su último enfrentamiento contra la gata mañosa. Y antes de continuar, por aquí te dejaré otro video en donde hablé de todos los usuarios con frutas despiertas, y también de los que puede que las tengan. Viéndolo me apoyas un montón. Pero ahora nos toca hablar acerca de la pelea que tuvo posteriormente Luffy contra Kizaru y Saturn. Esta se dio luego de que el almirante hiciera que se recuperara tras darle de comer. Ahí Saturn, uno de los miembros del Gorosei, se involucró en el conflicto, estando de hecho en su forma de monstruo, con la cual podría usar habilidades bastante interesantes como la de atacar desde la lejanía con su mirada, o también la de usar ataques físicos extremadamente corrosivos y tóxicos. Y a pesar de ello, Luffy, que estuvo en un 2 vs 1, no recibió ningún tipo de daño destacable por parte de sus adversarios, cosa que tiene muchísimo mérito puesto que al verse superado en números, la tendría más jodida para salir ileso. Y a pesar de ello lo logró, de hecho, por el contrario, quienes salieron más perjudicados de este enfrentamiento fueron Saturn y Kizaru, ya que ambos no pudieron sobreponerse al poder de la Toon Force, y acabaron transformados en un par de panqueques que luego el propio Luffy lanzó por los aires. Esto dejó fuera de combate al almirante, quien ya podemos asumir que estaba más por cumplir horario que por otra cosa. Pero que se lo haga a Saturn, un miembro del Gorosei, pues tiene bastante mérito. Evidentemente debido al poder regenerativo del anciano, al final este salió ileso, pero nadie puede negar que, con la quinta marcha activa, para Saturn fue técnicamente imposible ganarle. Esto hasta el punto en el que tuvo que pedir refuerzos invocando al resto de miembros del Consejo de Ancianos porque la situación se le fue totalmente de las manos, o bueno, en este caso particular de las patas, pero ya saben, ya que con Luffy al frente suyo, no le iba a ser posible detener la retransmisión de Vegapunk. Y oigan, esto quizás demuestra que Luffy, además de estar nerfeado contra Kizaru como ya les dije antes, desarrolló una gestión brutal de su power, puesto que es muy fácil atacar con un poder tan grande, pero lo que es más difícil con esto es saber aguantar de forma prolongada en el terreno de combate. Y aquí el protagonista demostró con creces que también podría manejarse bien estando en desventaja, ya que solamente le habíamos visto en contextos en donde, usando la quinta marcha, se ponía por encima de sus enemigos. Así que en general, me parece que el hecho de haber neutralizado a alguien que era virtualmente imposible de derrotar, también tiene muchísimo mérito. Señor, mangamos la vaina. Y espero que esté buena esa vaina. Esa vaina no es muy vaina, pero se briga bien heavy esa vaina. Pero si esa vaina no me deja vaina, yo lo que te puedo pegar es una vaina, que se te sale la vaina por la vaina. Señor, esa vaina es una vaina hecha para que la vaina se ponga vaina. Ah, pero y es verdad. Sí, señor, eso es una vaina. Y ahora pasamos a la pelea que tuvo contra todos los miembros del Gorosei. Si bien es cierto que aquí evidentemente Luffy no pudo hacer nada, es sorprendente que haya podido sobrevivir siquiera a haber tenido que enfrentar no a uno, sino a tres miembros del Gorosei al mismo tiempo sin recibir apenas daño. En un principio uno pensaría que cuando apareció Jupiter, ya saben, el Gorosei con forma de gusano y se lo comió, la cosa iba a estar completamente perdida. Y que solo pudo zafarse de esto, gracias a que justamente luego llegaron Dory y Brogy para rebanar al gusano. Uy, qué mal sonó eso. Y posteriormente liberarle. Pero tengan presente una cosa, no es la primera vez que un enemigo de ese tipo se come a Luffy. De hecho, es la tercera que ocurre. Primero lo vimos en Skypiea con la serpiente gigante, y luego en Wano con el propio Kaido. Y en ambos casos el protagonista se las arregló para salir de las profundidades de esos personajes. Bueno, eso sí se escuchó aún peor. Pero ustedes me entienden, que Luffy haya sido tomado por sorpresa por ese gusano no quiere decir que haya perdido ese combate. Ahora, donde sí la cosa literalmente estaba perdida era contra Warkuri, ya que éste era inmune a los ataques de Luffy. De hecho, cuando él le golpeaba se hacía daño a sí mismo, por lo que él sí que fue alguien contra el que directamente no tuvo ninguna oportunidad. Pero claro, imagínense una cosa, tenemos que irnos hasta el que literalmente es el personaje más resistente de toda la historia visto hasta ahora para poder neutralizar por completo a Luffy. Porque sí, Warkuri es más resistente que Kaido, y prueba de ello es que fue inmune a los ataques de la quinta marcha. A través de esto, Oda nos demostró que el sombrero de paz aún tenía mucho por mejorar, pero que también no estaba por mal camino, ya que luego pudo arreglárselas para, en conjunto con alguno de sus nakama, eso sí, mandar a volar a Mars, el goroso y pájaro. Y ustedes creerán que esto es poca cosa. Pero aquí es donde la Toon Force se vuelve rotísima, porque no es que le mandó a volar a otra isla, es que literalmente le mandó hasta Mary Joyce con ese ataque. Vamos, que hizo que le diera media vuelta al mundo. Y sí, esto pasó así como lo estás escuchando, porque Mars fue el único miembro del goroso y que no fue enviado por el haki del Joy Boy a la Tierra Santa, puesto que este ya se encontraba allí cuando el resto de sus compas fueron enviados de regreso al castillo de Pangea. Así que sí, la quinta marcha ya está dando indicios de que realiza cosas extremadamente absurdas a nivel mundial, cosa que por ejemplo antes no hizo contra el Rey de las Bestias. Y por último, sé que esto no tiene tanta validez, porque quien recibió el golpe no tiene un cuerpo resistente como tal, pero también debemos mencionar que Luffy en su último cruce de ataques contra Saturn literalmente destruyó su cuerpo con una ráfaga de puñetazos. Evidentemente luego este se regeneró, pero imagínense la potencia que tendría que tener ese ataque como para que le abra huecos en el cuerpo de la persona a puñetazos. Básicamente se mandó la de Akainu, pero sin ser un viejo caliente. ¿Cómo fue que lo atraviese con el brazo? ¡No mamá! ¡No! ¡Eis, quítate! No te preocupes Luffy, todo tiene una explicación. Pero antes de continuar por aquí te estaré dejando un video que hice en donde explico todos los usos avanzados del Haki. Échale un ojo, que seguro que te gustará. Y ahora tras el cierre de Egghead nos vamos a el buff, puesto que aquí Luffy demostró una mejoría interesante que no tiene mucho que ver con la quinta marcha, ya que se enfoca más bien en el uso de su cuarta marcha. Ahí en un par de momentos el sombrero de paja activó su Gear 4 para atacar, pero contrario a lo que uno está acostumbrado a ver, este no se transformó enteramente en cualquiera de las variantes de este power, sino que más bien solo aplicó la cuarta marcha en las extremidades con las que golpeó. Esto puede parecer algo sin mucha trascendencia. Pero la realidad es que aumenta mucho las capacidades del personaje, ya que su quinta marcha tiene una duración limitada, por lo que habrá sí o sí momentos en los combates en los que no la podrá usar, y para suplirla deberá emplear a sus otras habilidades, por lo que el uso de la cuarta marcha de forma rápida, sin transformarse, le ayuda un montón al momento de tener que ahorrar energías. Recordemos que el Gear 4 también le genera desgaste al usarlo de forma prolongada, por lo que en general este es un aumento bastante interesante a su nivel de poder base. Pero bueno, como ya sabemos que su pick es la quinta marcha, esta no se podrá dejar de lado en el buff, menos aún cuando los propios gigantes le dan tanta importancia al recurso al referenciarlo nombrándolo al dios del sol como parte de su propia mitología. Y es que tanto Dory, Brogy como el propio Loki han dado a entender que el dios del sol será extremadamente importante en la tierra de los gigantes, por lo que no se sorprendan si eventualmente nos enteramos de más lore tanto de Nika como del Joy Boy. Y si esta información llega a oídos de Luffy, seguramente este la aprovechará para inspirarse desarrollando nuevas técnicas o estrategias con su quinta marcha, lo cual le hará que mejore aún más respecto al nivel que tuvo cuando derrotó a Kaido. ¡Ja, ja, palomo! ¡Mira, comí ahí! ¡Dios mío, pero qué maldito culo! Y bueno gente, hasta aquí el video. Yo personalmente creo que tras toda esta evolución, Luffy se afianzó en el nivel de poder de Junko. Recordemos que antes a duras penas pudo acceder a él en el arco de Wano, pero ahora se le ve mucho más diestro con todos sus poderes, y eso le ayudará un montón a seguir escalando. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjamelo en la caja de comentarios. Yo por mi parte te dejaré por aquí un video que hice de 10 posibles nuevos usuarios del hack y del conquistador. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!